Lonas con mensajes dirigidos al alcalde con licencia Javier Navapalacios y a la autoridad capitalina sobre la falta de regulación del ambulantaje fueron colocadas en diversos puntos del primer cuadro de la ciudad. Desde hace varios días han sido colgadas lonas con críticas tanto a las autoridades municipales como estatales. Se les exige no tolerar a vendedores informales. En el pasaje a Hidalgo se observó una con señalamiento a Navapalacios, quien participa en un proceso interno del Partido Acción Nacional rumbo a la gubernatura, de que primero se enfoque en atender la situación del ambulantaje en su carácter de presidente municipal y hasta después busque la candidatura al ejecutivo local. También hay lonas en Morelos, Plaza de Armas y la explanada Ponciano Arriaga, entre las que se demanda que la titular de la unidad de gestión del Centro Histórico, Rocío Zavala, renuncie. La que está dirigida al edil con licencia fue firmada por la Unión de Comercio establecido. Con imagen Isidro Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7.